hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer empanadillas dulces rellenas de mermelada de calabaza para ello vamos a necesitar 300 gramos de harina de trigo un huevo tamaño l 100 gramos de mantequilla sin sal 50 gramos de azúcar normal una pizca de sal y dos cucharadas o 20 mililitros de agua natural lo primero que vamos a hacer es mezclar en una batidora y con las varillas de amasar un poco la harina la sal y el azúcar ahora iremos añadiendo la mantequilla poco a poco y sin dejar de batir tiene que quedarnos una mezcla así como si fuera un plástico bain fuera arena húmeda. Ahora vamos a añadir el agua y el huevo y seguimos mezclando. Cuando empiece a juntarse y formar trozos grandes, es hora de amasar con las manos. Amasaremos hasta que nos quede una masa compacta que no se separe. Lo dejamos en un bol tapado con un paño limpio unos 20 minutos. Ahora que ya pasó el tiempo, vamos a partirlo por la mitad. Ponemos un poco de harina en la superficie de trabajo y otro poco en la masa. Comenzamos a estirar con el rodillo hasta que esté bien finito. Y con un cortado redondo haremos los círculos para las obleas. Si no tienen cortador, cada círculo pesa entre 45 y 50 gramos. Estirarlo con el rodillo. Ahora iremos rellenando las obleas con lo que queramos. En este caso voy a usar la mermelada de calabaza que hice la semana pasada para el canal. Lo cerramos con un poco de agua con los mismos dedos. Con un tenedor cerramos bien todo el contorno. Vamos a irlos poniendo en una bandeja de horno con papel de horno encima. Vamos a ponerle un poco de huevo batido por encima para que tenga ese brillo tan bonito cuando esté en el horno. Y para decorarlo voy a ponerle azúcar normal a unos, canela a otros y azúcar y canela a otros. Y lo llevamos al horno precalentado a 190 grados calor arriba y abajo, sin ventilador por 20 minutos. Ya se ven que cada horno es diferente. Así que cuando vean que la empanadilla ya tiene un bonito color dorado, las pueden sacar. Con estas cantidades salieron 12 empanadillas. Así quedaron por dentro. Una receta rápida, fácil y deliciosa. Espero les guste y se animen a hacerlas. ¡Gracias!